Si soñaste con un alacrán, mira este vídeo porque su significado te va a sorprender. Los sueños con estos pequeños arácnidos pueden despertar sentimientos de inquietud y curiosidad. En este vídeo, exploraremos algunas de las posibles interpretaciones detrás de los sueños con alacranes y lo que podrían estar tratando de comunicarnos. Soñar con alacranes podría estar relacionado con la sensación de peligro o amenaza en nuestra vida. Estos sueños pueden surgir cuando nos encontramos en situaciones donde nos sentimos vulnerables o expuestos a riesgos. Los alacranes en el sueño podrían simbolizar esa sensación de estar rodeados por elementos peligrosos. En ciertos casos, los alacranes en los sueños pueden representar traiciones o engaños. Estos sueños podrían ser una señal de que hay personas o circunstancias en nuestra vida que podrían resultar perjudiciales, y el alacrán en el sueño podría ser un recordatorio de mantener la cautela. Soñar con alacranes también puede estar relacionado con la autodefensa y la necesidad de protegernos. Estos sueños pueden surgir cuando estamos lidiando con conflictos internos o externos y necesitamos encontrar formas de defender nuestras ideas, emociones o valores. Al igual que los alacranes tienen veneno, estos sueños podrían simbolizar situaciones o relaciones tóxicas que nos están afectando emocionalmente. Soñar con alacranes podría ser una señal de que necesitamos identificar y confrontar esas fuentes de negatividad en nuestra vida para liberarnos de su influencia. Los sueños con alacranes pueden tener diversas interpretaciones y significados. En nuestra aplicación, ofrecemos una interpretación personalizada de tu sueño. Si deseas conocer el significado personalizado de tu sueño realizando un breve test de personalidad, te invitamos a descargar ahora la app de interpretación de los sueños personalizados. Y date prisa, porque descargarla hoy es gratis. Tienes el enlace en el primer comentario.